Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de RebusX. Estamos en el mapa de Clubhouse y ojo porque hay un recluta en el otro equipo. Yo no me quiero imaginar nada malo, pero llevo mucho tiempo sin ver un recluta, ¿eh? Bastante, bastante tiempo. De hecho, estaba en la zona de gimnasio. Esta partida me vuelve un poquillo rara, la verdad. No sé si ese recluta qué tal está, sinceramente. No sé lo he preguntado, pero... Pero espero que bien, la verdad. Bueno, espérate, espérate, porque todavía... A ver si puedo pillar a ese recluta, tío. No lo puedo pillar, ¿no? El pavo no va a pushear eso. Bueno, vamos a ver si puedo abrir aquí. Va, van a esquiar arriba. No entiendo, mira, se han pillado este. No puedo ya abrir aquí, amigos. Perfecto, mira, se lo han cargado. O no se ha encargado el recluta, pero se ha encargado uno. Perfecto. Bueno, ¿me puedes abrir la trampilla, Jackal, por favor? Voy a tener que gastar un C-Mai, tío. ¿Me puedes abrir la trampilla, tío? Sí, vas a abrir un black. Te quiero, brother. ¡Gracias, amigo! ¡Te amo! Vamos a ir ya. Vamos a ver si nos podemos lanzar por aquí. Tenemos una persona mirándonos. No vamos a poder hacer mucho. No vamos a poder mucho porque nos está mirando el tío. Aquí no tenemos a nadie. Vale, yo creo que me puedo tirar. Me voy a tirar, de hecho, ¿eh? Me la voy a jugar. Vale. Me voy a pusear. Vale. Sánchez, estoy aquí y estoy muerto. Ok. No me quiero tirar C4, venga. Es que te voy a pusear, tío. Me puseas. Oh, qué pena. Malo. ¡No! Le tendría que haber cogido otro ángulo. Me cargaba esta y luego me cargaba al otro. Qué mala suerte, tío. Fíjate porque el pavo ya estaba apuntando ahí, tío. Me llegó a abrir. Me llegó a abrir a la zona de baño. Me cargo al tío este. O a lo mejor el ángulo este de detrás del puto sillón, ¿sabes? Del puto colchón. Me abro ahí a la derecha rápido cuando esté entrando. Lo mato. Me da tiempo a recargar incluso mi arma principal porque el pavo se iba a pensar si entrar o no porque no sabía dónde estaba y te lo juro que me la hacía, tío. Bueno, pues nada. Otro. Clutch fallado, amigos. Es lo que hay. La verdad. Mala suerte, tío. Es lo que tiene. Me la he jugado, ¿eh? Me la he jugado al entrar porque no sabía si estaban los dos fuera. He supuesto que sí. Me ha salido bien, pero me he puesto en una posición de mierda. Pensando que era buena. Así que, bueno. Es lo que hay, ¿no? Vamos a ver a dónde van porque han ido al gimnasio, tío. Sin ningún tipo de sentido, la verdad. Así que no sé dónde van a ir porque arriba no han ido. No sé si van a ir abajo o van a seguir en... No sé. No sé. Bueno, seguir en gimnasio no pueden. Y aquí, a ver. Sí, han ido aquí ahora. Bueno, tenemos Ivana, ¿no? Podemos abrir las trampillas o incluso túnel si queremos. A mí, sinceramente, me da bastante pereza recorrer todo el mapa. Pero si lo tengo que hacer y está todo droneado y demás, pues lo hago, la verdad. Pero entrar a VAR, sinceramente, me da bastante, bastante palo. Yo creo que lo que voy a hacer va a ser abrir capilla, abrir cocina y abrir túnel. Yo creo que la de VAR le van a dar un poco por saco, la verdad. Y así que nada, vamos a ver qué tal. Vamos a ayudar, cuidado, aquí. Que no nos hagan spawn pick. Vale. Ok. Aquí nada. Ahí tenemos una persona en garaje. Es una persona en garaje. Vamos a ver cómo está esto. Entramos rápido. Vale. ¡Hostias! Vale, espérate. No, espérate, Pablo. No te motives. Espérate, Pablo. No te motives. No, segundo, vete para atrás, amigo. Nos va a salir, ¿eh? De azules. Vale. Espérate porque el tío... Va a jugar agresivo, creo yo. El tío va a jugar agresivo, creo yo. El tío lo vamos a tener en capilla. No, pues no tenemos en capilla, ¿no? La finca va a morir, lógicamente, porque es imbécil. Vale, seguimos. Ok. Este va a morir también porque es idiota. Va un recluta con una pistola. Perfecto. Ok. Bueno, es porque lleva mierda. Efectivamente, ese recluta me olía mal. Y efectivamente es porque lleva mierda, ¿no? Bueno, pues el recluta hacker, amigos. Ya tenemos vídeo. Otro hacker más. Bueno, día uno. Día uno. Y, bueno, vosotros estaréis viendo esto el segundo día. Que en este caso, pues ya me he recuperado. Y he podido volver a subir dos vídeos diarios, ¿no? Bueno, pues estoy grabando todo esto en el primer día, en el sábado. Y, claro, ha empezado la partida y es lo que he dicho. Ha empezado la partida y es lo que he dicho. Uh, un recluta tal, no sé qué. Llevo tiempo siempre recluta. Bueno, lleva a Wallhack, ¿vale? Lleva a Wallhack 100%. It's cheating, guys. Sí, sí. El pavo cheto. El pavo cheto. El pavo lleva mierda. Lleva a Wallhack. Lleva a Wallhack el pavo. Lleva a Wallhack el pavo. Además, descarado. Descarado. Ahí se le ha visto el plumero. Descarado. La verdad. Y mirad cómo va a ir a buscar a la nomad. Mirad. Atentos, ¿eh? Va a ir a buscar a... Si es descarado... Lo que pasa es que creo que no es descarado el tío. Tipo, lo intenta... Míralo. Ahí lo tienes. Ahí tienes a mi colega. Ya lo están buscando. De hecho, creo que van en equipo. Creo que van en equipo y el pavo le está dando los callouts. Fíjate cómo le hace prefer y todo. Nada. Está clarísimo, ¿no? Lógicamente. Mirad esto. Mirad, mirad, mirad. Mirad, mirad. Hostia puta. Bueno, pues nada. Otro chito más. Denunciamos. Denunciar por trampas. Y espérate que lo bloqueo. Yo últimamente estoy bloqueando mucho a todos los hackers. ¿Por qué? Pues yo qué sé. Por si algún día me mandan invitación, digo yo. Me mandan solicitud de amistad. Aunque no suelo añadir a nadie porque ni la miro. Pero, hermano, yo qué sé. ¿Sabes? Tipo, por si algún día agrego a todo Dios, a esa peña no agregarla. La verdad. Es que está clarísimo, ¿no? Tipo, es un pavo. Lo peor es que lo intenta disimular. Pero, pero nada, no. Se le ha visto el plumero descarado, la verdad. Que, que... Vaya tela, tío. Vaya tela, ¿eh? Después llevo siete días. Siete días después, sin jugar a R6. Pues siete días después me encuentro a un putocheto jugando con recluta. Increíble, tío. Ay, Dios mío. El recluta hacker, tú. Para la gente que no lo sepa, jugar con recluta a día de hoy es no tener ningún personaje, en este caso, en defensa, que es lo que están jugando ellos. En el momento que tienes un operador, ya no te deja pillarte recluta. En un ranked, en ranked y todo esto. Esto cuando superas el nivel 30, 40 o 50, no sé qué nivel es el mínimo para poder jugar ranked. Bueno, el tío si está en un ranked será porque o no tiene el nivel o porque es imbécil, que también puede ser. Pero, pero eso, la verdad. Es muy equis. No, no, no. Yo lo voy a cancelar, que tengo un vídeo aquí free, por supuesto. La verdad, tengo un vídeo aquí bastante free. Quiero que monetizarlo, aunque sea, ¿no? Quiero decir, estoy sudando como un cerdo. La verdad, estoy aquí pasando la tarde, tal, no sé qué. Chavales, que mínimo que mi esfuerzo sea recompensado con, bueno, que de la mierda saquemos algo bueno, ¿no? Que es un vídeo para que veáis. Pues cómo está el juego a día de hoy, ¿no? Que vengo después de 7 días, he jugado 5 partidas y 5 un ranked. Ojo que no estoy jugando ranked, no estoy en Platinum 1, no estoy en Diamante 3, no estoy en Diamante 2, en Diamante 1, que es donde te tienes que encontrar, sobre todo, más hackers. Sobre todo en Diamante 2, Diamante 1, Champiñón. Champiñón, yo no sé. No quiero saber ni cómo es eso, tú. Eso tiene que estar plagado, pero plagado a niveles que no os hacéis una idea, ¿eh? Champiñón, bueno, bueno. Diamante 1 también, pero bueno. Ya os digo. Que sinceramente, el error 6 no está muy bien, digamos. Y fíjate, si puedo enterar, ¿eh? A ver, esta peña, a ver, sube a la polla todo. No, tío, me voy a dar que arreglar todo esto. Ah, qué pena. Otro en esto. ¿En serio? Ah, buen dios. Ah, buen dios. Ya va, púchame. Eso es, venga, te he visto fino. Venga. Adelanta un poquito más. Oh, no está detrás de la bomba. Ah, buen dios. A ver, espérate. Uy, me lo quería llevar yo, tío. Qué perro, cabrón. Qué estoy yo grabando, joder. Son malísimos los del otro equipo. Son todos malísimos, literalmente. Pero bueno, yo qué sé, tío. La verdad. Últimamente, gente, la gente de PC, estoy viendo sobre todo eso. Sé que al final yo en Twitter, mucho guiri, porque sigo a mucho guiri, yo también. Tengo mucho guiri pro de estos ranques quiero a muerte. Profesional, mucho profesional y demás. Además, en rango muy alto, como digo, champiñón y demás, quejarse full de chetos. Por ejemplo, el otro día, estoy viendo en directo a Spoit y nada, una salvajada. Una salvajada la cantidad de chetos. Tú imagínate que hace 5, 6, 7 horas de directo. Bueno, pues, o juega, no, no, juega, vamos a ponerlo, juega 10 partidas. Bueno, yo vi como 4 o 5 partidas. Bueno, pues de 4 o 5 partidas, 3 eran con chetos. 3, ¿eh? De 4 o 5 partidas. De 4 o 5 partidas. 3 fueron con chetos. Bueno, es que es increíble, tío. Es increíble. Es una completa barbaridad, es lo que os digo, ¿no? No tiene ningún tipo de sentido, no tiene ningún tipo de sentido. En rangos altos, en rangos así tops, que tú digas, hostias, tipo champiñón alto. Eso tiene que ser una absoluta barbaridad. Os lo digo completamente en serio, tío. Y quejándose en Twitter un montón de peña, bueno, bueno. Increíble, yo ya, es lo que os digo, tipo. No sé. La cosa va peor, yo creo, ¿no? Se vuelve una temporada 3 muy... Ya lo dije, muy ambiciosa de contenido. Pero lo del ocheto no mejora, ¿eh? Lo del ocheto... Lo del ocheto no va para adelante, va para atrás, ¿eh? Lo del ocheto va peor, ¿eh? Es increíble, tío. Como no hacen absolutamente nada, tío. Guau, tío. Cuéntate, Lato. Es que fíjate como que hace briefer el perro, la verdad. Madre que lo parió. ¡No! Vale, ¿puedo cogerlo? Perdón. Me saca la trampella esta, se reforzaba, tío. Es que, Llego, ya verás como es tan idiota. Llego, ya verás como es tan idiota que se muere la trampella. ¡Descargando! Ahí viene. Ahí viene el colega. Ahí viene el colega, en fin. Están puseando, azules. La cosa es que no puedo hacer mucho. Se me ha puesto una cosa de envidia, alter. Bueno, qué absoluta barbaridad. Te imaginas que le meto... Mala, uno menos. ¡Ay, qué pena, tío! Lo he dejado muy tocado. Lo he dejado muy tocado. Lo he hecho bien, el tío. ¡Ay, qué pena, tío! ¡Qué pena, loco! ¡Ay, lo he dejado muy tocado, tío! ¡Ay, lo has visto! Vaya puto pringado, tío. ¡Qué malo! Menos mal, tío. Menos mal. No puede ser que falles eso, tío. ¡Histión puta, tío! Literalmente. Bueno, bien, bien. Bien, va, chavales. Vamos, vamos. No sé qué pasa ahora con el chito, la verdad. Pero... No sé si lo han matado algo, sinceramente. De hecho, es que solamente tiene el este de... De que lo ha matado solo uno. ¿Los demás irán con él o algo? A ver, los demás son malísimos. Son patéticos. Ya lo he dicho antes. Pero... Pero el chito no sé qué pasa con el chito. No sé si lo han matado o algo, tío. A ver, si la cosa es ponerse trampas, tío. El pavo lleva a Oaxac 100%. Aimbot creo que no lleva. Si no hubiésemos perdido ya desde hace mil años. Así que aquí hay que ponerse... Aquí hay que ponerse trampas. Hay que ponerse trampas 100%. Si no, no vamos a poder hacer nada. Si el pavo dice ganarnos... La única manera que hay de evitar eso... Es con trampas y ya está. Que también es imposible. Quiero decir, si... Al final, si el hacker quiere ganarte... Si el chito dice ganarte, te va a ganar. No... No, porque se pone inmunidad. Se hace falta. Es increíble. No, no, pero... Pero sí que acepto que es la única manera, ¿no? Al final, es lo único que puedes hacer. Es lo único que puedes hacer, pero bueno. Vamos a poner esto aquí. Vale. Vamos a ponerlo aquí. Eso es un poco raro, la verdad. Vamos a poner esto aquí también. Vale. Esto se los pueden comer también. Vamos a poner los dos. Y luego, ¿dónde podríamos poner el último? Vamos, el último nos vamos a poner en construcción, yo creo. En la puerta de construcción. En el fondo. No tenemos... Las paradas reaforzadas, tío. Son... Hay que reaforzarlas, tío. El tío está haciendo reaper. Se ha ido detrás del cerebro, muerto. He cargado uno. Lo ha matado, ¿vale? He dejado uno in, llora. Esto es cuece que no veas. Es el cheto, fíjate. Puto pringado, tío. Es que te mato hasta con el cazcan. Será inútil, tío. Es que la madre que lo puto parió, tío. Lo mato con el puto... Qué auténtico inútil, tío. Oh, está plantado, espérate. A ver siéntate. No me lo puedo ver. La he liado. ¿Se ha venido a por mí? ¿Por qué no sube este pedazo de imbécil? Vale, chul. Los atacantes colocan un Sedax junto a la bomba. Destruyan... Chul, 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 chul. Queda un enemigo. Nah, ha puesto las dos Claymore bien el perro, tío. Qué mala suerte. Ha puesto las dos Claymore bien el perro, tío. Qué pena. Aparte, no le he metido mucha de primeras, pero igualmente me va a comer la Claymore. Estaba muy jodido, la verdad. Estaba muy jodido. Ese C4 lo podría haber guardado y tirarlo más tarde o lo que sea y poder haber hecho más cosas, pero... Habéis visto, contra a lo mejor un pavo que no quiere ganarte o quiere intentar ocultar algo o lo que sea hasta que se canse, la única forma de matarlo, incluso un cheto que quiera literalmente o vaya con todo, la única forma de matarlo es con un Kazkan, con una Frost, con todo ese tipo de personajes. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero al final con tramperos, sobre todo, con cosas que no dependan de ti para matarlo, porque precisamente todo lo que dependa de ti va a ser inútil, ¿sabes? Porque tú contra un cheto no tienes nada que hacer, realmente. ¿Entendéis? Que tú contra un cheto no tienes nada que hacer. Es imposible que tú ganes un cheto. El cheto siempre va a ganar, siempre. Entonces, si alguien puede jugar por ti, pues, se juega. Ya sé cómo juega mucha gente siempre, ¿eh? ¡Haya cheto no! ¡Les suena la polla! Vamos todos los tramperos y que la trampa juegue por nosotros, ¿no? Hay que aceptarlo, ¿eh? Tipo... Si hay este tipo de personajes dentro del juego, pues bueno... Es lo que hay. La verdad. Hostia, ¿qué hago reforzando, coño? Yo soy Kazkan, la madre que me parió. Joder. La acabo de liar, chavales. La acabo de liar. La madre que me parió. La acabo de liar, tío. Soy un completor retrasado, tío. Soy un completor retrasado, tío. Joder, macho. Hostia, qué imbécil soy, tío. Solo estoy poniendo una trampa, tío. Debería poner más de dos, tío. Porque si no, no hay chance de matarlo, ¿entendéis? Ahí está ya. Está apuseado por... Por graje, creo, ¿no? Dejad que venga. Por graje, creo que ya por principal está el tío. Sí, no podemos hacer nada. Ahí viene a buscarme. A ver si se come la trampa. Ahí viene a buscarme el tío. A ver si viene. Porque aquí tengo trampa yo. A ver si tengo otra aquí. Me la pega, tío. Pero será imbécil. A ver. Me ha cortado todo el rollo, tío. Quería matar al .82, tío. La madre que me paré. Era quitarme un estorbo al medio, tío. Literalmente, tío. Era quitarme un estorbo al medio, tío. Para cargarme el retrasado este, tío. Para intentarlo, creo, tío. Porque matarlo... Es malísimo, tío. A ver, ahí podéis ver que se nota el pavo. No lleva wallhack, pero... No lleva, perdón, aimbot, pero sí wallhack. Va piqueando siempre donde está la gente, ¿entendéis? El pavo perfectamente podría ir haciendo... Haciendo prefer con un LMG que tiene de 100 balas. Pero no lo hace porque intenta disimularlo. ¿Entendéis? Pero, pero bueno. Se la ha visto. En el momento que me ha matado yo ya he dicho... Vale, este pavo lleva wallhack 100%. Lo que pasa es que, bueno, lo intenta disimular un poco. Pero al final... El reporte se lo lleva porque... Lógicamente... Es lo que es, ¿no? Espérate que todavía se la hará. Qué mal han plantado el defuse, tío. Se la va a hacer. Te lo digo yo que se la va a hacer. Tiene tiempo. Creo que el último está en J. Se la va a hacer. Los aliados han desactivado el Cedax. Muy buena, tío. El último estaría Injur, yo creo, ¿no? Podemos ganar esta partida, ¿eh? Esta partida la podemos ganar. Esta partida, si queremos, la ganamos. Si al Cheto le sigue sudando la polla la partida... La partida, que es lo lógico porque es un outranked... La podemos ganar. Es así. Es así. ¿Y cómo podemos ganar contra un Cheto en ataque? Buena pregunta. Al final aquí... Yo creo que lo mejor... Son escudos. Son escudos. Es un lío. Yo voy a ir con un Blitz. Al final... Es más Frager que Thermite. Me gusta. Una Osa. Una Osa también. No es mala Osa, ¿eh? Tiene mejor armamento. Una Osa, un Thermite. Un Thermite, digo. Una Osa, un Montaña, un Blitz. Un Leon también para tenerlo identificado al tío. Todo ese tipo de personajes, ¿sabéis? Una Osa no está mal, tío. Mira. Uh, ahora se ha cargado el Cheto al Pavo este. Vea, va, tío. A ver si podemos hacer algo, va. A ver si podemos hacer algo, tío. Ya que hemos llegado a este punto, vamos a intentar ganar la partida, gente. Vamos a intentar ganar la partida. Porque me voy a poner una Osa, ¿eh? Porque voy a tener más chance de matarlo, si no. Porque si no, no voy a poder hacer nada porque yo escudos no sé utilizarlos. ¿Entendéis? Me tengo que acercar mucho también. Aunque podría, porque el tío es malísimo y solo tiene Wallhack. Entonces, un puto escudo contra él, pues lógicamente no tiene nada que hacer. Pero... Pero prefiero una Osa, tío. Prefiero una Osa, tío. La verdad. ¿Dónde se ha ido el tío? Es que quiero ir a por él. Está en garaje. Es un garage. Es un garage. Está en garaje el cheddar. ¿Vale? El puto cheddar. Vale. Espérame, amigo. ¿Me estás viendo? No sale por aquí. ¿Dónde estás? El tío... El tío es muy largo, bro. No sé qué coño hace, tío. ¿Vale? Es... Qué pena, tío. Hostia, puta. Es que cuando me estaba puseando, digo, ¿qué hago, tío? Claro, porque no sé por qué me he dado la vuelta, gente. Tipo, sinceramente, no sé por qué me he dado la vuelta. Está... ¡Wow! Es que lo ves ya el tío, ya... ¡Wow! Mira. Sabe que le viene este de arriba. Está... No voy a hacer con... La piña está bien vista. Bien hecho. Bien hecho. Qué malo es, tío. Qué malo es, tío. Me... Me pensaba que era clase. He paniqueado, tío. Porque, claro, no sabía lo que hacer. ¿Entendéis? Cuando el tío ha venido a por mí, yo creo que un Blitz hubiese estado mejor. La verdad. Yo creo que un Blitz podríamos haberlo matado, ¿no? Porque el tío da asco, literalmente. Pero... No sé, tío. No sé. He paniqueado, he paniqueado. Tengo que decir que he paniqueado. La verdad. Tengo que decir que no sabía qué hacer. El tío ha venido contra mí y digo, ¿qué hago? ¿Ahora qué hago, no? Me quito el escudo enfrente suya. Es lo que tendría que haber hecho. Pero el tío me mata. No sé. ¿Entendéis? Entonces, he dado un 360 pensando que era una clase. Efectivamente ha ocurrido lo que iba a pasar. Hiciese lo que hiciese. Que era que en este caso me iba a matar. Pero bueno, igualmente la hemos ganado. Perfecto. Me gusta. Gente. ¿Ganaremos otra partida contra un hacker? No creo, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que no. Hay que ponerse un CAD CAM. Hay que ponerse trampas, amigos. Hay que ponerse trampas, amigos. Lo voy a poner por el chat. Lo voy a poner por el... ¿Cómo se cree? Tramps. No, traps. Hay que ponerse trampas. Si yo no vamos a hacer nada. Hay que ponerse trampas. Eso es. Un lesión, un... Un guamai pa' qué, bro. Un puto guamai pa' qué, bro. Un azor no está bien. Un lesión está bien. Un cazcan está bien. Un guamai pa' qué, tío. Y un azandro no es pa' qué. No tiene sentido. No sé, la verdad. Pero bueno, vamos a poner esto. Vale. Voy a poner las trampas en graje, bro. Voy a poner las trampas en graje. Voy a realizar trampillas. Y voy a poner las trampas en graje. Guau, me pica el dedo que flipas, tío. No sé por qué. Porque tengo que tener un corte ahí o algo, tío. Vale, voy a poner dos trampas aquí. Que antes se las ha comido este buen hombre. Ya verás cómo es tan imbécil que se las vuelve a comer. Vamos a ver. Vamos a poner aquí dos trampas. Perfecto. Vale. Vamos a poner otras dos en graje. Vale. Ya verás cómo alguien se las come. Porque son tan retrasados. Vamos a pusear por aquí los imbéciles. No, me han visto. Nada, no las voy a poner. Las voy a poner aquí. Las voy a poner aquí. Las voy a poner aquí porque no tengo nada que hacer. Esperate, a ver si se la puedo pegar aquí. A ver si se la puedo pegar el cheto. Porque sé que me voy a hacer preferir me está mirando. Bueno. Se ha encargado el cheto. Ya está. Esto es free, esto es free. Ya está. Nos metimos a punto. Play save, guys. Esto, esto, ya está. Ya está, ya está hecho. Ya está hecho. Me quedo aquí, me quedo en mi esquinita. Y ya está. Vamos a rechazar aquí. Perfecto. Ya está, ya está. Ya está hecho. Ya se ha encargado el cheto. Perfecto. Creo que está solo el pedazo inútil. Creo que está solo. Joder, siempre hago el puto agujero, tío. En vez de hacerlo aquí, bro. Siempre lo hago. Pero, 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 pero. Pero. ¿Por qué me hagan, bro? Vale, vamos a montar. Nada, como perdamos esto, contra estos inútiles, yo ya me cago en mi puta madre. Eh, ¿cuál es injur? Eh, un garage. No, no, no. No, no, no. Está bien, está bien. Hemos dejado uno injur, vende vida y ya está. Son malísimos. Hay dos personas aquí, yo, mi amor. Vamos a poner aquí. Esta literalmente es mi esquina. Spain, my friend. Espérate, porque tengo alguien aquí. Vale, bueno. Sí, sí. Hay mucha gente aquí, ¿eh? Mi colega. Si muere la esta, está un joder. Si me pusieran aquí. Esto es joder, ¿eh? Bueno. No me lo puedo creer. Tío, me paso por ponerme una posi de mierda. Ahora a depender de los putos que eres, que son malísimos, tío. Ay, 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 ay. No. 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 Sí. Ay, ay, ay. Un poco más se me ha dado el azor. Be careful, mate. Be careful, mate. Can you go back, please? Qué posición de mierda, tío. Ay, Dios santo, de verdad. Qué sufrimiento. Vale, el principal no está. Trampilla de vara abierta, tú. Bien, la azor. Bien, la azor. Bien, inteligente. Bien. Vale. Bien. Ojo, porque como está en la trampilla y te mate, desde ahí va a ser lo más hijo de la grandísima. Calma, calma. Y el pavo. Es buena gente, incluso no entra. Y que le den por culo al cheto. Y que le den por culo al cheto. No va a entrar. No va a entrar. No va a entrar. Vamos. No tengo el puto chat, tú. No tengo el puto chat. Le iba a poner el, bro. No lo pongo nunca y le iba a poner el puto el al puto cheto de mierda. Toma el por culo, bro. Vamos. Sí. Bueno, gente. Pues nada. Espero que os haya gustado este vídeo. Vídeo contra hackers. Yo creo que esto ya es religión. En el último mes creo que llevo ya, no sé, como 10 vídeos a lo mejor. Y nada, espero que os haya molado. Un placer, como siempre. Like, suscripción, sala, dice. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Adiós, adiós. Nos vemos. Adiós.